bienvenidos a la meditación en Ho'oponopono y la palabra gatillo bastón de dulce es una frase que eleva nuestra alegría favoreciendo nuestro estado de ánimo además también endulza toda la energía del hogar o de nuestros espacios para comenzar colócate en un espacio cómodo para ti donde puedas concentrarte en la intención y con cada respiración de manera suave y profunda inhala dulzura amor comprensión y exhala todo pensamiento negativo o creencia errónea en ti tómate un tiempo suelta cualquier pensamiento y libera bloqueos con tu respiración trae a tu mente la dulzura la armonía paz y amor divinidad en ti encuentro esa paz serenidad dulzura felicidad alegría amor y el crecimiento de mi espíritu lo siento perdóname te amo gracias bastón dulce 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 hoy es otro día maravilloso sobre esta tierra que vivo con alegría lo siento perdóname te amo gracias bastón dulce bastón dulce bastón dulce bastón dulce abono y no te amo me doy el equipo de mi vida la creación de mi vida sobre la base de la esperanza el camino de mi espíritu esta tierra y la base de la esperanza la esperanza la alegría es felicidad y la felicidad con amor y la feliz idea que vivo con la vida de laarte una alegría de mi espíritu esta tierra y la alegría de mi espíritu esta tierra Bastón dulce, en este momento acepto todo lo bueno como normal, natural, fácil para mí, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, tengo el poder, la fuerza para superar lo que parece insuperable, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, yo vivo con alegría y felicidad, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, la alegría está en mi vida y en todo lo que yo hago, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, mi hogar y mis espacios son alegres y me siento feliz. Lo siento, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Todo el tiempo vivo en gratitud, todo el tiempo vivo en gratitud, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Mi esencia vibra en alta frecuencia, porque soy feliz y atraigo dulzura a mi vida todo el tiempo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Bastón dulce, bastón dulce. Así lo decretó, por siempre. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.